Si vas a las cafetaleras expropiadas que están en manos del Estado, hoy en día te das cuenta que el Estado hizo muy mal negocio. Esos negocios hay que revisarlos. Inclusive ha habido voces críticas en el chavismo que lo han pedido. Nosotros creemos, por ejemplo, que lo primero es recortar el gasto público, no las misiones. El gasto público dispendioso que tiene el gobierno, recortar los regalos y hacer una economía puertas adentro, de recuperación. Aquello que alguien llamó la economía endógena, en un momento dado creo que fue el profesor Giordani. Esa economía endógena no se desarrolló nunca. Al contrario, nuestra economía es de luz para la calle y oscuridad para la casa. Enrique, tenemos que hacer una pausa. Enrique Marquez, presidente de Copey. Vamos a hablar de un nuevo tiempo, por Dios. Roberto Enrique es el presidente de Copey. Te estoy poniendo ya de Copeyano a ti. Confusión válida por el nombre, solamente. Es un apellido en ese caso. Presidente, un nuevo tiempo, pero te quiero dejar una pregunta al aire. Si te pidieran una opinión con respecto a los ministros que habría que cambiar en este relevo en el gabinete que se va a producir, ¿cuáles serían los ministros que tú cambiarías y a cuáles dejarías? Vamos a la pausa y ya venimos con Enrique Marquez y después vamos a hablar de la MUT también. No te vas a ir liso. Como no. Gracias.